Hola a todos, hoy os traigo un modelo de Lenovo, concretamente el S145 que he comprado para una clienta. Este modelo o esta gama S145 es la que hay por debajo de la normal S340, que es la gama actual de entrada de Lenovo. El chasis está completamente construido en plástico, es un color gris, que es un poquito más oscuro del que veis en el vídeo. Voy a dar un golpecito para que comprobéis que toda la carcasa voy a dar la vuelta. El de plástico, esta parte trasera es más sosa que el modelo S340. Siempre os voy a hacer referencia porque es la gama superior y la que quizás podáis ver más a menudo. Tapa trasera, una zona en gris con su rilla de respiración, como estáis viendo, donde se ve el tubo de disipador y los altavoces los tenemos en estos extremos. Si nos fijamos en los laterales, vamos a ver las conexiones que trae. Tenemos el conecto de alimentación, puerto HDMI, puerto USB 2.0 que es el normal y estos dos, que veis que tiene la S, la doble S, son los puertos 3.0. En el otro lateral lo que tenemos es lector de tarjetas y ya de auriculares. Si lo abrimos, vemos que la estética es como lo de los últimos modelos de Lenovo, donde destacamos los bordes laterales de la pantalla estrechos. El teclado me gusta mucho por su profundidad y efecto almohadilla que tiene. También la tecla intro grande en forma de L, botón power como fuese un botón, que se diferencia del S340 que tiene aquí el botón de encendido y un touchpad bastante grandecito y que funcione correctamente a todo el sistema de gesto que ha implementado en él. Vamos a encenderlo. La pantalla que monta esta serie son pantallas HD de brillo de 220 nits, un panel TN, que para el que no sepa que es un panel TN, son los paneles que montan la gama normal de portátiles de entrada, incluso media y que son baratos y que funcionan correctamente cuando trabajamos de forma frontal con ellos. Cuando ya miramos desde un lateral, pues los ángulos y los colores se pierden. El color es normal, no destaca nada, pero estamos en una gama que es de entrada o gama baja. Los siguientes paneles en calidad son paneles IPS que ya tienen un poquito más de brillo, 250 nits y que tienen los mayores ángulos de visión. Os voy a enseñar las características de este modelo, que concretamente es un modelo i3 de octava generación. Como veis, el 8145U con 8 guías de RAM DDR4 a 2400. Os voy a enseñar, son módulos de Samsung, supuestamente un módulo está soldado y el otro está en un banco. Por lo cual podríamos ampliar la memoria RAM, pero para un uso normal 8 GB está bastante bien y es suficiente. Samsung, dos módulos, supongo que uno de ellos está soldado y su velocidad. La gráfica que monta es la clásica Intel HD 620, que podemos jugar a un juego sencillo, pero en calidad baja. Si queremos jugar a Full HD y calidad baja tendremos que usar otro tipo de gráfica, pero claro, habría que elegir otro modelo, porque las gráficas no se pueden cambiar o ampliar en un portátil. La batería que monta este modelo es de 30Wh. Esto es muy poco, porque el modelo S340 monta 51Wh. Es decir, casi el doble. En unidad de disco duro, también hay cierto recorte, porque en vez de usar el Western Digital, que usa de 340, usa un disco duro INIC de 256 GB. Y que da unos rendimientos, que os voy a enseñar, que he hecho una captura. ¿Veis los datos? Recordad que estos son los importantes. Respecto a un disco duro como el Western Digital, que monta la serie superior, se nota el cambio, se nota la velocidad. Yo sí lo noto, pero yo estoy todos los días con ordenadores. Entonces, para un uso normal no creo que lo note demasiado. Va a seguir yendo suficientemente rápido el equipo. Y con los 8 GB de RAM, va a tener suficiente capacidad para abrir varios programas o muchas pestañas en el navegador. De sonido, vamos a probarlo. Vamos a entrar en YouTube. El trailer este, por ejemplo. Sonido. Es suficientemente potente, pero lo veo un punto por debajo del S340. La calidad de los dos es normal. No se destaca por graves ni agudos, como la mayoría de los portátiles. Pero de potencia, desde mi punto de vista, tiene suficiente potente, tiene suficiente potencia de sonido. Luego tiene Wi-Fi AC, con el cual podremos conectarnos a la red de 5G, o como la clásica Movistar Plus, que son las de 5G, de las cuales podremos obtener o sacar todo el fruto de la fibra óptica. En este caso, este modelo ha costado 350 euros, que por su calidad-precio, un nitrado de 8 GB, 256 GB y el Windows original, está muy, muy bien. Respecto al modelo S340, que es el superior, ¿qué se diferencia? Pues, por ejemplo, los puertos. El S340 trae un puerto USB tipo C, y este lo que trae es un USB 2.0. La parte trasera es más fea y más sosa. Esta gama trae pantalla HD, mientras que la S340 trae pantalla Full HD. Y, además, trae un disco duro mejor, la S340, aunque este es suficientemente rápido. Entonces, está bastante bien este portátil, y nada, lo pude comparar con el Aspire 3, que había al lado, y el Aspire 3 está peor construido. Se hunde más en la zona del teclado. Siempre recordad hacerle presión sobre la zona central del teclado, para ver la calidad del plástico de los portátiles. Así que, nada más. Espero haberos ayudado. Cualquier duda, me podéis escribir, y si lo compráis, pues también podéis escribir vuestra experiencia con este modelo de portátil. Saludos a todos, y seguimos. Seguimos. Si, no hay nada. ¡Felicidades! ¡Gracias por ver el video!